ese muchacho ha estado merodeando esta casa, ha estado tratando de espiar a mi hija. Pues, señora, por favor, ten cuidado, te estás dejando llevar por los chismes de Brígida. Tú me conoces, Luciana. Tú sabes qué difícil es para mí venir a verte, a hablarte, tratar de llevar una relación armoniosa, con respeto, y yo lo estoy intentando. Lo escucho. ¿Cómo va tu embarazo? ¿Mi embarazo? Vino aquí para hablar de mi embarazo. Sí. El hijo que estás esperando es mi nieto. Lleva mi sangre. Es un Torres Lata. Mi embarazo va muy bien. Y precisamente porque voy a ser madre es que necesito saber cuáles fueron sus razones para regalarme. Porque para mí tu sola presencia significaba el recuerdo de Aurora Linares. Yo tenía que borrar de mi vida y de mi mente el recuerdo de tu madre. Por eso te regalé. Por eso. ¿Querías una respuesta? Pues, ahí la tienes. Ya lo dije. Tu tío Maximilio es capaz de matarnos. No, no, no. La neta, la neta es que así como de matarnos no lo creo capaz de tanto. Bueno, Aldo, tal vez él no, pero estoy segura que puede mandarnos matar con alguien. Ay, Vicky, no exageres, por favor. No veas tanta televisión. Además, si ya nos pasamos de la raya con lo que hicimos anoche en el restaurante, pues, pues ya no nos queda de otra más que echarle para adelante. Bueno, Aldo, pero, pero ¿qué hacemos? Mira, a mí ya me mandó de vacaciones hasta nuevo aviso. ¿Te corrió tu tío? No, para nada. Que no me lo creas. Pues, yo ya me estoy haciendo necesario para mi tío. Ay, Aldo, el que esté exagerando ahora eres tú. No, Viquita, neta que no. Hay ciertos negocitos entre mi tío y yo que nos tienen bien amarrados. Oye, Aldo, ¿pero entonces qué hacemos? Esperar. Hay que esperar a que te busque tu osito. Ay, no, no sé, Aldo, no sé. Mira, ya te arriesgaste cañón con lo que hiciste anoche. Si mi tío te quisiera hacer algo, pues, yo te lo hubiera hecho. ¿Y sabes por qué no lo hizo? ¿Por? Porque lo traes loquito. Me encantas. ¿Quién sabe qué le haces? Que lo traes de un ala. Ay, Aldo, estás muy... A ver si un día de estos, pues, me das una probadita de lo que le das a mi tío. Aldo, Aldo, ya, ya. Hazte para allá, encimoso pulpo. Ay. Te voy a buscar, ¿eh? Y te vas a tener que jugar el todo por el todo, no hay de otra. Ya. Barrera. Muy pronto vas a ser madre. Yo no te pido tu perdón. Pero sí espero que cuando te conviertas en madre, puedas comprender de lo que una madre es capaz con tal de defender a sus hijos. ¿Qué daño, señora? ¿Qué daño le podría haber hecho yo de bebé? A usted, a su familia. Tienes que comprenderme, Luciana. Tú no podías crecer en mi casa junto a mis hijos. Yo no te podía criar, no bajo el mismo techo. Por eso busqué quién pudiera hacerlo. Y yo sabía que Paz y Galtino, ellos te podían dar el calor de padres, el hogar que tú no tenías. ¿Y por qué no decírselo a mi padre? ¿Por qué ocultarle que yo estaba viva? Usted sabía con la pena que vivió por no haber estado con mi madre cuando murió. Y encima, ¿le sumó la pena de pensar que su hija estaba muerta, que yo estaba muerta? Lo que veo cueste reconocerlo, tú tienes razón. ¿No tienes una sola idea del calvario que ha sido para mí llevar esta pena a cuesta? Ayúdame. Tú me tienes que ayudar. Ayúdame a recuperar la confianza en mí misma, la confianza en los demás, Luciana. Solamente tú. Tú, a quien tanto he perjudicado, eres tú quien me puede ayudar. No puedo. Aunque quisiera, señora, no puedo. Yo nunca voy a confiar en usted. Y tampoco la puedo entender. ¿Sabe por qué? Porque yo nunca haría lo que usted me hizo. Porque un hijo es el regalo más sagrado que Dios nos puede dar. y no tenemos derecho. No tenemos derecho a jugar, a decidir, a cambiar, a truncar su destino. Porque sabe una cosa. Sabe una cosa, señora. Yo no tenía la culpa. Ya lo sé. Ya lo sé, Luciana. Por eso me he acercado tanto a Dios, pidiéndole su perdón. Necesito que Dios me dé la fuerza para poder seguir viviendo. Lo necesito. Pues solo él, solo Dios puede ayudarla. te quiero pedir un favor. Dígame. No me alejes de mi nieto. Quiero pedirte que por favor me permitas estar cerca de tu hijo. Es... es hijo de Rodrigo y... es mi nieto. Váyase tranquila. Que yo no le voy a negar su derecho como abuela ni a Rodrigo como padre. Ustedes van a poder ver a mi hijo cuando lo deseen. ¿De verdad? Sí. Mi hijo no va a ser como yo. Él sí va a conocer sus raíces. A su familia. A su abuela. A su padre. Te voy más tranquila. Eres una mujer muy bondadosa, Luciana. Con el tiempo ojalá un día me puedas entender. Ojalá que un día tu buen corazón permita que me perdones. Hasta pronto. Chao. Gracias. Qué asco ¿Rígida? ¿Alguna novedad? Novedad hoy no, señora Pero me quedé con la tentación de informarle desde la otra vez Algo que pasó con la niña Jana ¿Qué pasó? No me digas que Boris se volvió a meter a la casa No, señora, no, no Pero se trata del joven Boris lo que le quiero informar Ya dime de una vez Pues resulta que el otro día le llevé la merienda a la niña Jana y a la señorita Melissa Y escuché a la señorita Jana decirle a su prima Melissa Que ya había tronado con el joven Boris ¿Cómo que terminaron? Pues sí, señora, eso es lo que escuché Y perdónenme el atrevimiento, pero se infiere que el tal Lorenzo ya se enteró del rompimiento de la niña Jana con el joven Boris Y por eso anda rondando la casa Digo, por no decir espiando a la niña Jana No puedo creer que ya está en boca de todos los sirvientes que Jana terminó con Boris Se lo dijo Brígida Otra vez esa familia Jacinto metiéndose conmigo Con mi vida, con mi familia, no puede ser ¿Qué pasa ahora con los Jacinto? ¿Tú sabías que Jana terminó su relación con Boris? ¿Lo sabías? ¿Y cuál es el problema, Roselena? Así son los noviazgos Un día se pelean y el otro se contentan Eso podría suceder si el motivo por el que Jana terminó con Boris fuera otro No te entiendo nada, hermana A ver, tú no entiendes nada y no sabes nada A pesar de que Jana le cuenta todo a tu hija, tú no sabes nada Roselena, créeme que cuando Melisa y yo nos vemos no hablamos de la vida de los demás Terminaron por culpa de Lorenzo Jacinto Por ese mugroso mi hija dejó a Boris ¿Quieres decir que Lorenzo fue la manzana de la discordia? Ese muchacho ha estado merodeando esta casa Ha estado tratando de espiar a mi hija Roselena, por favor, ten cuidado Te estás dejando llevar por los chismes de Brígida Nada más por eso, por los chismes de una mujer Que se la pasa escuchando detrás de las puertas Lo único que te puedo decir, hermana Es que no cometas los mismos errores del pasado Ya viste todo lo que ocasionaron tus obsesiones en la vida de Rodrigo La trastornaron para siempre Claro, tú estarías muy feliz si Rodrigo se hubiera casado con una sirvienta Y también estarías muy feliz si Jana terminara con un taquero No, no, Roselena Yo sería feliz si tus hijos estuvieran al lado de la persona que aman Pero nunca al lado de un infeliz, un taquero muerto de hambre, nunca